Soy Leticia Gili, actriz, docente y directora de teatro. Gracias por ver el video. Bueno, es como intenso y largo. ¿Cómo te puedo decir? Yo tenía como una idea de lo que era la actuación, pero siempre como televisiva. No sabía bien que existía una carrera de teatro, que habían facultades de teatro, que se podía estudiar desde otra forma. Entonces, en un momento de mi vida, cuando termino la secundaria, descubro que estaba la facultad de teatro. Y ahí fue cuando dije, bueno, me meto, me meto. Primero empecé con un taller en la Municipalidad de Capital, con Rafael Rodríguez. Y fue muy loco porque llegamos y como que íbamos con una carpetita, ¿no? Eso era la, no sé, era ir a estudiar algo. Entonces íbamos con la carpetita y dijimos, ¿qué onda? Nos hicieron dejar todas las carpetas, música, a bailar. A bailar, a bailar, a liberar, a soltar el cuerpo. Y creo que ahí fue como un shock que dije, uh, esto es lo mío, esto es lo mío. Ya desde chiquita, viste, en la escuela, con todo el tema de los actos y qué sé yo, ahí uno quería siempre participar. ¿Quién quiere participar en el acto? Y levantaba la mano. Y era como lo que siempre uno quería, ¿no? Es ponerse así, viste, muy ahí como egocéntrica un poco, ¿no? Estoy en la mía, donde todos podíamos como ser ridículos al mismo tiempo, jugar con nuestro cuerpo, volver un poco a la infancia, que es ese tema de sacar ese niño interior y qué bueno poder hacerlo en un escenario. Después, bueno, me metí en la facultad de teatro y ahí empezamos a, bueno, fue como un mundo nuevo, maravilloso. Gente nueva, gente como que mostraba sus diferencias. En vez de tratar de ser como lo es lo normal, sino al revés, ¿no? Donde exponías, donde la diferencia estaba buenísimo, ser cada uno como era, no tener que parecer nada. Y ahí fue donde conocí al Flaco Suárez, que, bueno, esa quizás es otra pregunta, que me abrió como unas puertas a todo lo que fue mi carrera, ¿no? Desde ahí en adelante. Mi papá es artista plástico, Horacio Gili se llama, y él, bueno, siempre teníamos una biblioteca muy grande con libros de arte y a mí me encantaba en la siesta, que todos iban a dormir la siesta y nosotros nos dejaban quedarnos ahí jugando, qué sé yo, y agarraba los libros de arte. Eso me encantaba. Entonces veía lo que era el cubismo, el expresionismo y fui como un poco descubriendo como esa locura más allá de lo que era la realidad misma. Y eso me llamaba mucho la atención, los colores, las formas, me encantó. Mi abuela también artista plástica y hacía más bien cosas de naturaleza muerta, entonces yo veía cómo dibujaba una botella, una copa, el vidrio, los reflejos, y decía yo, esto es maravilloso, mostrar la realidad, plasmarla en un papel. Y yo dije, bueno, es como que sabía que yo podía hacer lo mismo, pero con mi cuerpo, con mi expresión, con las cosas que me inventaba, los cuentos, las historias, no sé, me hacían mi casita en la cucheta que yo tenía y la luqueaba toda y ya era como mi casa, mi castillo, mi guarida, el fuerte, lo que fuera que me imaginaba en la historia, lo representaba. Y las fiestas de disfraces, esas eran lo más para mí, ¿no? Entonces teníamos, mi mamá siempre nos luqueaba, nos ponía que una camisa larga con un cinturón, unos lentes y ya era la rockera. Y mi papá se encargaba de hacerme la guitarra con telgopor y con papel afiche y ahí ya estaba el personaje, lo demás le ponía yo, ¿no? Y ya me inventaba alguna canción y salía a rockear, o la típica gitana, ¿no? Me ponía ahí los collares de mi abuela, de todo el mundo, les pedía cosas y salía de gitana, qué sé yo, bueno, la rockera era la que más me gustaba y la de la tele. Estaba ahí como el personaje de la periodista que me tiraba el pelo para atrás porque yo en esa época los rulos eran como que todavía no me llevaba bien. Pero me tiraba el pelo para atrás, me pintaba anaranjado los labios porque era un lápiz de labio anaranjado que tenía mi mamá que me encantaba, brillante. Y ahí era la periodista y salía con todo el personaje de periodista. Yo iba como indagando en todos los roles, la doctora, bueno, todos los juegos de niños pero como que me quería luquear entera y ya armaba toda la puesta en escena, la situación, me encantaba, eso me encantaba. Me identifico mucho con Alicia, como Alicia en el país de las fantasías, cuando iba descubriendo todas estas cosas, estos personajes, estas vivencias y esa incertidumbre de abrir una puerta y no sabes con lo que te encontrás, de repente hacerte grande, de repente hacerte chiquitita, un poco así escribiría como la historia de mi vida. En un momento tuve la oportunidad de hacer un viaje muy importante, muy largo de mochilera haciendo teatro. Bueno, eso fue hermoso, en esa época una amiga mía se había ido a vivir a México y yo desde acá de Mendoza me puse en la cabeza que haciendo teatro quería llegar hasta México. Ella vive actualmente en la selva de Yucatán, así que en Cobá, un pueblo así maya, una comunidad maya y ahí quería llegar. Así que me puse la mochila, fui con tres compañeros más, dos titiriteros y otro actor y empezamos a inventarnos historias, hice estatua viviente, semáforos con swing, con fuego, una obra infantil, otra para adultos que la tuvimos que armar en una semana y era realmente como vivir en ese mundo de fantasías porque nos pasaban cosas insólitas, gente que nos hospedaba sin conocernos y de repente decíamos, wow, tenemos como ángeles en este camino que nos reciben, que nos hospedan en sus casas, que nos dan de comer, que nos ayudan porque a veces no teníamos ni para comer, por momentos al revés, vendíamos una función y a cambio nos hospedaban en un lugar hermoso, en un hotel divino con pileta y otras veces en una plaza dormíamos, pero todo era una aventura. Me caso también, todo el casamiento con una persona que amo y que fue toda la vida un compañero mío también de trabajo, tenemos un hijo, otra aventura más, entonces eso me despertó de nuevo todo el tema este del juego, de volver a ser niña, compartir con él un juego, otro juego, entonces la vida misma, en mi caso, fue como de fantasías, como de aventuras, de cosas y de animarme a lo nuevo, no quedarme con lo conocido, sino que el saltar, entonces yo como que le pondría eso, saltar, saltar a lo desconocido, una cosa así y volar, volar por la vida, a ver con qué te encontrás, esa sería como un poco la temática del libro que escribiría. A mí me decían la colgada de la palmera, por algo será, no sé, la colgada de la palmera, la leti para que baje, todas esas cosas, porque es como que de todo lo que se hablaba, a lo mejor yo registraba las cosas más, como dadas vueltas, o les veía otro sentido, más loco, o de ahí me despertaba hacia, no sé, algo diferente, como inesperado, más sorpresivo, entonces sí, me gustó esa nube de pedos, incluso el tema, por ejemplo, este de los seres estos, por ejemplo, las hadas, los duendes, yo sigo creyendo, obvio, y tengo acá una que me está hablando en este momento, después charlamos. Había una obra muy linda, que a mí me encantó, que fue una de las primeras que hice, que fue El caballero, la doncella y los valientes primos, así medieval, una obra del siglo XIII, que tenía mucho que ver con esto de la fuerza de la unión, que va contra el poder absoluto, de alguien que te quiere imponer cosas, entonces esa lucha, yo creo que la sentía como propia, esa me encantó, fue una de las que me gustó muchísimo, pero así como esa, bueno, he tenido varias, otras más absurdas, otras un poco más serias, y lo que es la improvisación, la improvisación, justamente estuve 15 años en un espectáculo llamado Humor de miércoles, que hicimos todas escenas improvisadas, con una estructura, pero con una frase de la gente, nosotros hacíamos toda una historia, bueno, que nunca estaba armada, no se sabía que iba a pasar, entonces esa incertidumbre, es como lo que a mí me da mucha energía, y me motiva, la Leti actriz, esa, esa es la que más me gusta, porque justamente me puedo poner a jugar, desde mi cuerpo, es como la única herramienta que necesitas, y la creatividad surge mucho también de ahí, del movimiento, eso es una de las cosas que más nos enseñó el Flaco Suárez, el teatro se hace con los pies, nos decía, en algunos momentos de la creación de una obra, porque uno puede tener mucha, quizás, verborragia, podemos crear con las palabras muchas cosas, pero lo que sale a partir del juego, y la expresión corporal, no tiene, como que no tiene límite, se puede volar y delirar a cosas inesperadas, entonces, me gusta mucho la Leti actriz, no me gusta hablar así como en tercera persona, pero bueno, si es esa la pregunta, sí, me gusta más la Leti actriz, me encanta escribir también, porque tengo como esa posibilidad de terapia, que uno escribe, 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 y de ahí se va a gestar algo que después primero hay que pasar por el movimiento, porque puede cambiar completamente, y dar clases, siento que estoy dejando como un poquito, mi granito de arena, porque les puedo como despertar, desestructurar esa fantasía en las cabezas de las personas, cortarles un poco la rutina, desestructurarlos, entonces, está bueno también, las clases siento que, que incentiva mucho al alma de las personas, y los hace ver un poquito más allá de la realidad, y que no es delirar tampoco con algo inexistente, sino que a veces la realidad puede ser de otras maneras también, no solo como la conocemos. Mood, bueno, la experiencia mía con Mood Project fue hermosa, de repente una banda de unos artistas que son impresionantes, los chicos tenían una propuesta musical llamada Claro Oscuro, bueno, me convocan porque la idea era que dirigiera un espectáculo, con su banda, como protagonista, y que tuviera una muestra interdisciplinaria de arte, que aparecieran otros artistas, ellos fueron por el lado de los actores, de la actuación, ya Paula Santoni Palma, hacía una representación de, una actuación de las, de los temas musicales, y dije yo, ¿y por qué no ir más allá? Con Paula, con otro grupo de actores, que hoy por hoy estamos realizando, una obra también con ellos, que se llama La Casa de Raquel, una versión de La Casa de Papel, como una parodia, bueno, con el elenco este y Paula, hicimos la parte de teatral, y dije yo, y bueno, si está la música, el teatro, ¿por qué no la danza? Llamamos a unos bailarines, que hicieron una performance impresionante, un alfarero, que hacía toda la parte de la construcción en vivo, de un jarrón de cerámica, con el torno, y toda la movida, un mago ilusionista, el Ángel Galuri, el ceramista es la Agustín Herrera, los bailarines en este momento, no me acuerdo bien el nombre, éramos mucha gente, acróbatas, zanquistas, bueno, había como mucha, mucho despliegue artístico, y yo tenía que coordinar y dirigir todo eso en una obra, que tuviera un sentido, que Claroscuro tuviera como un mensaje, o un qué queremos contar. Fue hermoso, fue hermoso, porque la verdad que nos pusimos todas las pilas, y salió algo muy fuerte para acá, para Mendoza, fue una de las cosas, primeras cosas que se hicieron acá, o que no hay mucho, digamos, en realidad, no hay mucho, porque falta producción, es mucho trabajo en grupo, que es difícil trabajar con grupos tan grandes, y la hicimos en el Le Parc, en la sala circular, después la hicimos en el Independencia, con mucho éxito, estuvo hermoso, y está pendiente, está en las puertas abiertas para volverla a hacer, si Dios quiere, cuando podamos, pero fue, fue mágico eso, fue increíble, y fue un desafío, para mí fue uno de los desafíos más grandes que he tenido, así como, como directora, así como esos desafíos tan grandes, a veces, hay otros desafíos que me han motivado, que a lo mejor, se ven más en lo chiquito, pero que han sido muy grandes, porque uno dice, uy, qué bueno, aporté algo importante, daba clases en una escuela, y una nena, chiquitita, de ocho años, era como que no, largaba la palabra, no, no, no hablaba, no hablaba, le costaba mucho expresarse, se tragaba la voz para adentro, y el desafío, yo dije, la madre me dice, bueno, no sé si dejarla o no, en la clase de teatro, le digo, sí, déjala, déjala, y no sé cómo hicimos, pero bueno, fue ahí, con las clases, trabajando personalmente, así con todas, las herramientas que yo podía tener, en los trabajos grupales, siempre el teatro es un hecho grupal, y la integración de la nena en el grupo, y todo lo que iba surgiendo, todo, bueno, resultó ser que a fin de año, era una de las que más se les escuchaba, cuando hablamos, hicimos una obra infantil, no me acuerdo si fue en La Cenicienta, alguna de esas, donde la nena realmente era como, como otra persona, para bien, había como, largado la voz, se había soltado, se había expuesto ante sus compañeros, ante el público, y le sirvió un montón, y bueno, la madre ahí, feliz, y yo también, porque fue otro desafío, así se presentan desafíos permanentes en el teatro, como el hecho de trabajar en un monólogo, en un unipersonal, también, siempre he trabajado con grupos grandes, y en el momento en que me paré por primera vez sola, hacer un personaje y confiar en mí, y nada, sentir que desaparecía todo, y ahí, como el teatro encima no puede, no tiene un corte, va de nuevo, sino que, hay que, es efímero, fugaz, así como irrepetible, y bueno, ponerse así las pilas, y meterse, y hacerlo, y ahí es como, haber parido, y en cuanto a lo personal, lo creo que fue ser madre, un desafío, porque no lo tenía en mi cabeza, no, no, no sabía cómo era nada, y, y con tantos miedos, y tantas cosas, y pensando también en mi carrera, que es como muy difícil, de despegar un poco lo personal, que tiene como mucha responsabilidad, mucha obligación, ser madre, a pesar de lo maravilloso que es, también hay que pensar en el compromiso que te lleva, y fue un desafío, y creo que lo supe unir, entonces, fue ideal, digamos, me sirvió, a mí también, como mujer, como para madurar, y para lo artístico también, la doctora Kiss, ¿quién es la doctora Kiss? bueno, la doctora es un personaje, que yo la amo, la amo porque, surgió, en una reunión de amigos, no me acuerdo, qué es lo que estábamos celebrando, pero seguramente había, una copa de por medio, risa, un juego, y de repente, yo tenía como esa cosa, de jugar, a mí me invitan un cumpleaños, y me pongo a hacer, qué sé yo, alguna, me pongo a bailar arriba de la mesa, algo, algo, me gusta jugar, entonces, digo, ay, yo los voy a analizar, y bueno, empecé a como analizarlos, me empecé a hacer como la psicóloga, no sé por qué, de qué habremos estado hablando, que me puse a analizar a cada uno personalmente, y ya me empezó a salir este personaje de la psicóloga, y empecé a analizarlos, ajá, sí, sí, por qué no, vos lo que estás buscando, es un poco de libertad, ah, apá, acá está, y así, iba como, teniendo unas muletillas, unas cosas que me fueron formando al personaje, y ya después le puse, la ropa, que me gustaba que fuera Kiss, porque siempre me gustó a mí, tenía una cosa extraña con Kiss, con la banda, Kiss, y los, qué sé yo, los veía como terroríficos, y a la vez me apasionaban, desde chiquita, dije yo, bueno, se va a llamar la doctora Kiss, porque le gusta Kiss, no sé qué tenía que ver con la psicología, pero a mí, me, y después lo llevé al, al tema este de desquiciado, ¿no? la persona desquiciada, y la doctora los quicia, los mete en su quicio, bueno, entonces, ahí, bueno, ya empecé a ponerle la ropa brillante, con la estrella, la peluquita, los lentes, y, y empecé, empecé, empezó a crecer, el personaje cada vez más, después hicimos un programa, la otra, en este canal, que me, me encantó, porque me hizo como, estimular más el personaje, con distintos temas, referidos a la mujer, y ahí explotó, y después, empecé, bueno, a hacerla para eventos, funciones, en, en bares, ya me hice youtuber, mi hijo ahora tiene 10 años, y, él está ahí con toda esa movida, qué sé yo, y yo dije, ¿por qué yo no? No tendré un millón de seguidores, pero con 33, que vamos teniendo, se pueden suscribir, Doctora Kiss, en YouTube, está el video de la vendimia, según la doctora, es como una vendimia mental, entonces, todo con humor, el tema del mendotram, que se llama mendomentaltram, desde la mente, viajar con la mente, qué sé yo, el tema de mirarse al espejo, y sacarse, todas las cosas que uno no quiere ver de uno mismo, y todo así con la doctora Kiss, muchas temáticas diferentes, la limpieza de la casa, cómo podemos limpiar la casa, limpiando nuestra mente, y bueno, el de Marion, de esta, de Robin Hood, me encanta, porque hicimos una Marion más revolucionaria, con todo esto del empoderamiento de la mujer, ella juega ese rol, de decir, bueno, nosotras podemos, yo puedo defenderme de lo misma, no necesariamente el príncipe, que me tiene que venir a rescatar, eso que está muy impuesto en las niñas, desde chiquita, con las princesas, que siempre, la princesa espera, que el príncipe venga, la princesa no tiene que hacer nada, porque ya va a venir un príncipe, que la va a rescatar, y eso, no, no, eso no, entonces, una empieza a sentir, no, si yo puedo, ¿por qué no puedo ser yo la que lleva la espada? y la que lucha por sus ideales, por su, porque tiene fuerzas, sueños, motivaciones, más allá de vivir en un palacio, a lo mejor la persona que uno ama, que eso en la cenicienta que hacemos nosotros infantil, está muy bien aclarado, porque, claro, en la cenicienta nuestra, el flaco Suárez le hizo una vuelta de rosca, donde el final es otro, todo ha sido un sueño, y ese príncipe, con el que ella soñaba, en realidad es el leñador, que siempre fue su amigo, y por estas cosas internas, perdón, estímulos externos, que nos llenan la cabeza de que tiene que ser un príncipe, un hombre con plata, que nos saque, ¿no? y no, si el amor está con la persona, lo mejor que tenemos al lado, que no nos damos el tiempo de mirarla, y de saber, de conectarnos, de comunicarnos, mirarnos a los ojos, mirarnos el alma, y sí, bueno, el programa La Otra, sí, yo creo que fue transgresor para la época, porque, justamente fue antes de todo este auge revolucionario de la mujer que hay hoy en día, que me parece perfecto, me parece buenísimo, que empieza a explotar la mujer con toda su fuerza, las aguas se van a ir calmando, pero es una, según mi pensamiento, es algo necesario, es importante, hay que nacer, tiene que nacer ese espíritu que estaba apagado, dormido, que lo bajaban, que lo ponían bajo un pie, ahora podemos sacarnos eso y salir adelante, entonces La Otra mostraba esas cosas, desmistificaba miedos de la mujer, situaciones donde era subestimada, incluso cosas de violencia de género, que uno las tenía naturalizadas, y en La Otra logramos revertir un poco eso, darles un, cambiarles un poco el chip y decir, ah, es distinta la cosa, no es tan así como nos están mostrando o como tiene que ser, y propusimos distintas situaciones, donde la mujer justamente se empoderaba con todo lo que es la mujer, si me das a elegir entre humor y drama, humor, porque siento que lo llevo como en la sangre, no sé, estoy como, quizás es otro desafío que tengo que enfrentar, el drama, he hecho cosas dramáticas y me gusta, pero siempre estoy como en el borde del abismo, como que voy ahí en la parecita esa, que me estoy por caer al humor todo el tiempo, entonces he tenido la posibilidad de trabajar con directores como Manuel García, que en un momento hicimos una obra que era drama, o sea, tenía toques de humor, pero dado por la situación, no tanto por los personajes, o sea, vivían cosas fuertes, que tenía que ver con la vendimia, también me acuerdo, y todo lo que se vive en ese trasfondo, y mi personaje era de una reina, ya pasada en años, tuve que luquearme mucho para que no se note mi juventud, y bueno, ahí fue cuando estuve como al borde también, de decir, bueno, me tengo que meter más en lo que son, en lo que es sentir, más esa introspección que se requiere para lograr sacar bien de adentro y no tan superficial un personaje, pero que en el humor también, o sea, en el humor también hay que trabajarlo bien desde adentro, pero bueno, con la técnica del drama sí, tengo algo ahí como pendiente que me gusta, pero mis actuaciones y lo que yo elijo hacer, siempre están por el lado del humor, es con lo que me siento más cómoda y lo disfruto más, tenía situaciones donde de chiquita, quizás yo nunca tuve posibilidades, muchas posibilidades económicas, siempre bueno, no me faltó nada, pero tampoco tenía cosas que ya eran como por ejemplo, te puedo decir la Barbie, que en esa época a todas les gustaba la Barbie, que no, la mía es la articulada con la cabeza chueca y los pelos de lana por poco, entonces, bueno, esa necesidad de querer tener, esa necesidad de esperar, justamente como lo que decía recién del príncipe que venga, de lo superficial, todavía no sabía que todo lo que necesitaba estaba dentro mío, entonces yo creo que le diría eso, buscá en tu interior, buscá quién sos vos y lo demás no importa, de todas formas, me las rebuscaba con las casitas, con las cosas, yo siempre tenía como sustentarme, en realidad era esa la palabra, con si me faltaban los muebles de la muñeca, le ponía unas medias, unas telas y vamos andando, o sea, que sigue estimulando la creatividad, le diría, ¿qué le diría a alguien que ama el teatro y no se anima? y que pruebe, no pierde nada, o sea, el que no arriesga no gana, quizás eso es un poco la frase más conocida, arriesgate, que no perdés nada y vas a ganar mucho, sigas o no sigas haciendo teatro después, es como que te abre una puerta diferente, vos ves así decir, uy, mira lo que hay, probemos, eso, animate, saltá, da el salto, da el salto que la pileta siempre va a estar llena, quizás después te querés salir porque no te gusta estar mojado, o lo que sea, o te da frío, pero si te metiste y el agua estaba como vos querías, es porque es lo tuyo. Girlar, o teete tierra o tuyo, dijo, veil, tengo que ver, leur bị смотреть, noỏi Втор子 offenders determinada no妹